En esta base aérea de Torrezcón de Ardoce, Madrid, la Unidad Militar de Emergencias se prepara para actuar ante cualquier situación. Durante los meses de verano están en plena campaña contra incendios y este año han tenido que actuar en casi 50 ocasiones. España atraviesa el peor verano en cuanto a incendios en décadas. La superficie quemada triplica la media de los últimos 10 años. En su extinción está siendo fundamental el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias. Desde Liedena, en Navarra, hasta Villas Buenas de Gata, en Cáceres, los incendios han arrasado gran parte de nuestro territorio este verano. Está siendo especialmente complicado. Las olas de calor no están ayudando para nada. La Unidad Militar de Emergencias ya ha intervenido en cerca de 50 desde mediados de junio. Nosotros intervenimos en incendios forestales en los que las comunidades autónomas necesitan un refuerzo para actuar contra ellos. Es el peor verano que se recuerda y en el que el número de incendios forestales se ha multiplicado. Se han quemado tres veces más de hectáreas con respecto a la media de los últimos 10 años. Por eso, la actividad de la UME también se ha incrementado. Esta unidad de intervención apoya a las brigadas forestales en los incendios que superan el nivel 2 de emergencia. Somos un recurso más. Una vez que se nos activa, nos agregamos al dispositivo. Ahora, su máxima prioridad es luchar contra el fuego. Pero cuando termine la campaña es importante que saquemos lecciones aprendidas, que las pongamos en común para encontrar qué acciones se podrían tomar. Acciones relacionadas con la gestión forestal y la concienciación ciudadana para que el verano que viene la campaña no sea tan dura e incendios como el de Sierra de la Culebra no vuelvan a repetirse.